Estamos viendo una artista que Dibuja a las mujeres y las convierte en zapatos Bueno, las dibujan o las cortan las pintas Esta genial Ahora va a... Toma ni me encuentre esta Para la pintura Esta visión gratis Si Esto voy a ver el leofardo Este es el animal primero Este es el animal primero ¿Va bien? ¿Va bien? ¡Bravo! 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 ¡Wow! Que genial Belicu Que genial ! Veicu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!